MÁJATMA Mahatma, la obra de Flavio Mendoza, tuvo su tradicional función de gala. Estuvimos allí y tras la misma charlamos con uno de los nuevos integrantes de este Mahatma 2018, la talentosa Cintia Fernández. Bueno, primero felicitaciones, magnífico. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y lo otro que te propongo es no hablemos ni de Twitter, ni de puteríos, hablemos de la obra, ¿te parece? Dale, me encantó, me encantó, wow, qué original. Bueno, contale a la gente qué es Mahatma. Bueno, Mahatma es un espectáculo, la verdad que a mí me sorprendió, yo lo fui a ver como espectadora, que me lloré todo, porque a mí me pasó una cosa que nadie sabe con los espectáculos de Flavio, después que me fui a Estrabaganza, nunca más fui a ver un espectáculo de Flavio. ¿Por qué te hacía mal? Me hacía mal, me quería subir, estaba embarazada, como que nada, eran emociones que no lo podía aguantar y un montón de veces pedí las entradas, me acuerdo a Maxi, que bueno, hoy es la mano derecha de Flavio, y no podía y las dejaba ahí, no iba. Y con Mahatma me animé, un día, aparte no lo planeé, fue así, si no, no lo hacía. Estaba viendo un infantil con las nenas y llamaba a Maxi y digo, escucha, ¿tenés función a qué hora? Me dice, en una hora. ¿No lo pensaste y fuiste? Nada, dije, es el día, fui, me lloré todo, nada, inaguantable, y ese día lo vi a Flavio y me dijo, vamos a ver qué podemos hacer, me dijo. ¿Y te imaginaste ahí en Mahatma vos? Cuando viste Mahatma dijiste, ¿puedo estar acá? No, ni por casualidad me imaginé, yo quedé deslumbrada. No, nunca me imaginé, pero nunca, nunca, nunca. Y la verdad es que aparte fue a último momento que me llamó, un día a la una de la mañana y menos, imagínate, llegaba a Ecuador, nada que ver. Ahora, se ve todo el resultado que es magnífico, ¿cuánto esfuerzo hay detrás de ese resultado? ¿Cuántas horas de laburo? No, muchísimo. Nosotros cuando vinimos acá a Carlos Paz ensayábamos de, no sé, las 10 de la mañana hasta las 12 y media, día una, y al otro día lo mismo, y son 7 días al palo, y también en Buenos Aires algunos días. Yo ensayé muy poco porque me incorporé a lo último, realmente fue así. Así que, nada, estoy aceitándome con las funciones, espero que les haya gustado. Salió todo muy bien. Así que, bueno, hay un montón de colegas esperándote, así que hacemos cortito esto, ¿sí? Muchas gracias. 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 Gracias.